Hola, soy Vero Mendoza y quiero contarles cómo lograr un look simple e ideal para celebrar en estas fiestas. Por el contexto actual y el uso de barbijo, se está viendo una tendencia orientada a destacar el maquillaje de ojos, que se han vuelto protagonistas de los últimos looks de moda y tendencias. Por esto quiero mostrarte cómo marcarlos y definirlos. Para empezar, peiná y rellena tus cejas con el lápiz dúo para ojos y cejas. Luego, aplica el primer de ojos para que las sombras se adhieran mejor, duren más y se vean más intensas. Utilizamos la paleta de 12 tonos nude, empezando por aplicar el primer color en el lagrimal para iluminar la mirada. Luego, con el quinto tono, rellenamos todo el párpado móvil. Y por último, usamos el tono número 9 para dar profundidad al ojo y enmarcar el párpado inferior. Realza tu look delineando todo el párpado superior y la línea de agua inferior con el delineador lápiz HD negro. Completá tu look aplicando la máscara alargamiento máximo. Te recomiendo aplicarla en forma de zig zag para llegar a cubrir hasta las pestañas más difíciles. Este es un look ideal para celebrar tu belleza en estas fiestas. ¡Animate a hacerlo vos también!